Ahí está Popeye con su victoria, pasó a la final ya, a la semifinal. Y Homero que falló ahí abajo, Popeye. Popeye, Homero que falló ahí para ganar a Isiambelio, tú lo malo. Y es bueno, ni para comer. Homero, sigue jugando dominó, Homero. Él tiene la ligra, la ligra de la mamá, de Homero, vea. Esos tiros que falló solo. Increíble, por cierto.